Descarga gratis la aplicación de Tenebicentro, disponible para Android e iOS. ¡Eme un grito, la San Pedrala! Por allá están más chicas y más gente. Uy, uy, mire lo que viene allá, señor Valladares. Véngase. No, no, no es el policía municipal. Dígalo, dígalo. No, no es el policía municipal. Es el señor Samuel Martínez. No, eh... Señor, no, no, él no es Sammy. Ahí está Sammy. Oíme, Sammy. Hola, ¿qué tal? Dios mío, estás inundado. Dios mío. Háganos una... Uy, Dios mío. Un rit Jakub. ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Así, 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 así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Me están tocando, me están tocando! ¡Me están tocando! ¡Venme! ¡Venme, venme! Bailando punta, chato, bailando punta. ¿Cómo baila cantifla en la punta? Así, chato, así. Enfóqueme a cantifla, por favor. Aquí voy con la chata, aquí voy con la chata. Que le vaya bien, pues, que le vaya bien. Adiós, adiós, princesa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Samuel Martínez? Aquí vemos un carro con un antifaz. ¿Con un antifaz? Un auto con un antifaz de carnaval. Es como tuerto, mira, es como tuerto, porque un ojo no tiene ahí. Un poco tapadito. ¿Qué tal? Pinte, 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 bro. Pinte, pinte, pinte. Se le pegó el pito. Ay, ay, ay. Las cosas que pasan, las cosas que pasan. Qué bonito, es increíble la cantidad de personas en la avenida Circunvalación. Y ya se viene la carroza de Televisión. Sí, la carroza más esperada, definitivamente. La hemos pasado bien. Ahí está, que chancó. Mirá, mirá, así ve. Uno, dos, tres. Ahí vas a poner a tocar la bocina, Elber. Espera, para, para, para. Voy a caer, voy a caer. Pare, pare, pare. ¿Qué está? A ver, aquí estoy con Johnny, el de dos mujeres un camino. ¿Cómo está, Leo? ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Alegre, tóquenle ahí, tóquenle. Vamos. Eh, 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 cuidado, sepárense de ahí. Está bueno, está bueno. Bien, ayúdenme, ayúdenme. Qué raro, qué extraño se vio eso. Viva San Pedro Sula, nosotros ampedranos. ¿Qué está el famoso Johnny de dos mujeres un camino? Se vio Lolo el trailero. Lolo el trailero. Lolo el trailero, bien. Vamos, vamos. Síganme, muchachos, síganme lo bueno. Síganme lo bueno. Porque aquí hay más. ¿Qué dice ahí vos? Hay más comparsas, señores. ¿Qué dice ahí? Chimeneas tecos. Chimeneas tecos. De Trinidad Santa Barba. Uy, señor. Ahí, en Trinidad Santa Barba, hay un festival y una feria de chimeneas impresionante. Qué lindo, cuando comienzan a quemar aquellas grandes chimeneas. ¿Quién viene? Allá viene la chimenea. Ahí está. Chimeneas tecos. Ahí está la chimenea. Justo atrás viene desde Trinidad Santa Bárbara. Son obras realmente espectaculares. Obras realmente espectaculares. Las chimeneas de Santa Bárbara. Un lugar espectacular ahí en Trinidad, donde se celebra, bueno, donde se desarrolla este tipo, esta actividad que llena de mucho orgullo Honduras y que mucha gente del extranjero viene para disfrutar las obras que nos realizan. Y en estos momentos las vamos a ver. Es importante, Samuel. En este año hemos visto un cuadro de Comayagua. Hemos visto los gigantes de Yuskarán. Correcto. Ahora estamos viendo la chimenea de Trinidad Santa Bárbara. Quiere decir que este carnaval, esta feria ya es completamente nacional. O sea, ya Honduras está involucrada totalmente a la feria juniana. Cuidado, cuidado. Aquí va. Con el amigo de los zancos. Bueno, aquí vienen las chimeneas ya. Aquí vienen las chimeneas para que allá arriba el ingeniero Salvador y Laura y Mercadal puedan describirnos estas chimeneas de Trinidad Santa Bárbara, ingeniero. Gracias. Lo otro que es importante es que aquí San Pedro Sula tiene una ventaja. En un solo lugar tienen un simulacro del río Cangrejal, del río Plátano, de la Laguna de los Micos, en un lugar que se llama Sissima, que queda camino al aeropuerto. Y ahí hay varios lugares de nuestro país que están representados en uno solo. Qué bonito, Salvador. También comentarte que el Museo de Antropología e Historia ofrece al público parte de la historia. Comenzando a narrar el arribo de los españoles al territorio azureño. Aparte también podremos disfrutar del encuentro de grupos tan contrastantes, la guerra de la conquista.